Tengo una amiga que ayer me estaba diciendo que estaba bien preocupada por una amiga de ella. Había ido al hospital, la había ido a visitar porque la habían puesto en... Había estado tan mal de una neumonía o pulmonía, no sé cómo usted conozca esa enfermedad, que le había dado que la habían tenido que poner en una situación donde artificialmente estaban manteniendo la vida. Y ella estaba bien preocupada porque dijo, yo creo que ya se me va a morir mi amiga. Y dice ella contándome anoche el cuento, me dice, ¿y sabes lo que aprendí, Lidia? Aprendí que cuando a la gente, a veces, cuando la escogen poner artificialmente sostenerles la vida, no necesariamente quiere decir que todo está perdido. Simplemente quiere decir que le están dando una oportunidad de descansar a sus órganos. Entonces, artificialmente con máquinas la tratan de mantener viva para que los órganos que normalmente harían eso tengan la oportunidad de descansar. Y dice ella, y me pareció eso increíble, yo no sabía que eso ocurría. Y ella me está contando eso y a medida que yo la escucho, estaba yo pensando, ¿qué ideal fuera que en lo que toca nuestra salud, no esperáramos a que nuestros órganos se agotaran de esa manera? No esperáramos al momento o la emergencia en nuestra vida que nos llevó hasta el hospital a tener que estar conectados a máquinas que prolongan o que sostienen nuestra vida. Que no esperáramos hasta ese momento, sino que regularmente, como parte de nuestra vida, nosotros le diéramos un momento artificial de sostener a nuestro cuerpo al hacer cambios. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar un descanso a esos órganos sin literalmente pagar un dineral de dinero en el hospital, esperar a que me conecten a máquinas para entonces darle un descanso a mi cuerpo? ¿Cuál sería el equivalente para darle un descanso a mis órganos? ¿Cuál sería el equivalente de eso? El equivalente es, piense, ¿qué es lo que hace trabajar tanto a sus órganos hoy día? Es lo que comemos, porque nuestro cuerpo no está diseñado para comer tan artificialmente como hoy día comemos. Entonces, si yo literalmente cambio eso, mis órganos tienen una oportunidad de, ¡ah, qué bueno! Trabajar menos. Gracias por comer diferente, porque ahora no tengo que trabajar tanto en desbaratar todas estas cosas artificiales que te comiste, porque al fin y al cabo ni sé lo que te estás comiendo. Y cuando nuestro cuerpo no tiene que trabajar tanto en digerir estas cosas artificiales, ¿ahora qué hace? Usa esa energía para recuperar nuestra salud, para regresarnos a la salud, para mejorar nuestra manera de sentirnos. Ese es el equivalente de ir a conectarnos a máquinas para prolongar la vida. Se nos conecta a esas máquinas para hacer descansar a nuestros órganos, este es el equivalente. Entonces, escoja ciertos días en su vida donde usted hace eso permanentemente, donde usted dice todos los martes y todos los jueves, por no decir viernes, porque viernes es social y la gente quiere comer diferente. Pero si yo todos los martes y todos los jueves o todos los lunes y todos los martes acostumbro a hacer un cambio en mi manera de comer, si esos días para mí son vegetarianos estrictamente, crudos estrictamente, o son días que yo dejo de comer y apenas hago un tipo de ayuno donde cada media hora estoy tomando algo, no algo, estoy tomando agua, agua con limón, o las bebidas de sol, que son completamente plantas enteras. Si yo hago eso, entonces ahora que estoy haciendo con estos órganos que están agotados, estoy dándoles un descanso. Y ahora esos órganos tienen la oportunidad de recuperarse, no tienen que trabajar tanto en la digestión, pueden usar el tiempo para ayudarnos a regenerarnos. Eso es algo bueno de hacer, no solamente cuando estamos enfermos. Si estamos enfermos, tenemos una enfermedad autoinmune, estamos combatiendo una enfermedad que siempre se presenta continuamente, o estamos combatiendo algo que ya hemos tenido hace mucho tiempo, eso es ideal. Parar tres días, ayunar, tomar solamente agua, agua con limón, las bebidas de sol y darle al cuerpo la oportunidad de reset, de literalmente empezar de cero, por decirlo así, un descanso para que pueda regenerarse. Cuando usted vea lo que eso causa en usted y la diferencia y lo mejor que se siente, usted va a ver la importancia de después hacer eso algo regular en su vida. De después usted decir, Ok, lo hice tres días, ayuné tres días, ahora lo voy a hacer como algo permanente. Voy a hacer todos los jueves, todos los lunes y jueves, como mencionamos hace unos minutos, voy a hacerlo permanente. Voy a comer totalmente diferente. Voy a hacer días donde como puras frutas crudas, puros vegetales crudos, jugos de vegetales, licuados de vegetales. Y no invente, crudo es crudo. Cuando yo digo vegetales, no es que tenga un dip, en qué ranch, dressing, en qué meter el vegetal es crudo, porque todo lo demás va a ser cocinado o procesado de alguna manera. Dele a la oportunidad al cuerpo de hacer algo diferente y trabajar con herramientas apropiadas, que son vegetales crudos. Con eso y frutas crudos, el cuerpo no tiene que trabajar tan arduamente. Entonces, haga eso y al hacerlo, piense en sol y en tomar sol, porque esas bebidas van a darle algo que agua solamente no da. Estaba pensando en algo que leí recientemente de un doctor, antes de él llegar a ser doctor, el doctor Walker. Él cuenta de que hace 40, 50 años atrás a él lo desahuciaron y le dijeron, váyase a la casa a morir, porque ya como profesión médica aquí en el hospital no podemos hacer nada por usted. Usted tiene cirrosis del hígado, no podemos hacer nada. Y en realidad fue lo mejor que le hubiera pasado, porque cuando él se fue a la casa y dijo, wow, me voy a morir, él se acordó de una conversación que había tenido con un amigo vegetariano hace años, que le dijo, si tú alguna vez te enfermas, toma tres días y no hagas nada, sino tomar agua. Cada media hora toma agua. Ahora, hace 40, 50 años eso era perfecto, porque el agua tenía una cantidad de minerales. Era cuando todavía teníamos ríos que tenían el agua llena de minerales. Hoy eso no ocurre. Hoy el agua que recibimos, mucha bien embotellada, y de todas maneras la tenemos que a veces procesar tanto cuando la tenemos, que no tiene los minerales necesarios, dos minerales de los muchos que tenía antes. Entonces, no podemos depender solamente de agua cuando hacemos ayunos. Necesitamos algo que entre al cuerpo. Y una de las cosas que nos ayudan mucho son las bebidas de Sol. Sea que usted use Renew, Excel, Sol Vital o Sinamate, alterne las, incluya las y úselas para ayunar. Y este señor cuenta de que él hizo eso tres días, después aprendió a usar vegetales crudos, cambió su manera de comer tres días, con eso empezó y después cambió todo y él se recuperó de esas cirrosis que tenía. Y llegó a estudiar nutrición y ahora comparte por años, por años duró compartiendo salud con otros a través de, y escribió muchos libros. Él tiene una cantidad de libros excelentes, Dr. Walker. Hasta él hizo un juguero especial que ayuda a procesar o hacer sus jugos vegetales de una manera que no pierde uno nada de los nutrientes de ellos, porque hay tantas opciones de eso en el mercado. Entonces, ¿para qué les comparto esto? Porque cuando tiene que ver en cuanto a nuestra salud, a veces la gente está buscando algo mágico. Oye, ¿qué me puedo tomar para ya mejorarme? Y cuando pasa una semana y no nos mejoramos, o dos, decimos, bueno, ¿y qué pasa? Es que los productos no trabajan. No es que no trabajen, es que a veces el cuerpo está tan agotado que usted necesita que lo conecten a esas máquinas artificiales para sostenerle la vida. Entonces, ¿cuál es el equivalente? Que a medida que yo hago Sol y hago los programas de Sol, yo cambie mi alimentación para poder tener éxito. En eliminar enfermedades y agotamientos físicos que están ocurriendo en diferentes órganos. Entonces, no piense que Sol solito tiene que hacer todo mientras usted sigue una vida artificial y un consumo de alimento artificial. Haga cambios en su alimentación, en su manera de dormir, en su manera de tomar más líquido. Deje al cuerpo descansar. Tome tres días de ayuno. Y al regresar, recuerde que si usted hace eso permanente en su vida, como días que usted escoge literalmente, como ya mencioné, lunes y jueves, y son días religiosos para usted, que usted dice, estos dos días yo no como nada, sino crudo. O esos dos días son mis días de ayuno. Siempre van a ser así. Entonces, usted va a ver que usted le da la oportunidad al cuerpo de reaccionar. Y eso es súper importante. Así que piense eso mientras usted continúa cuidando de su salud.